Un feliz sábado para todos. Hemos llegado ya a la última lección de este primer trimestre, El Espíritu contra la Carne. Y el título de esta lección es Celo contra Mundanalidad. La Mundanalidad. Es para el sábado 25 de marzo de este año 2023. Yo soy vuestro servidor, el pastor Hidel Suárez Moleiro. Y déjenme por favor expresar nuestro duelo, nuestro dolor por la pérdida de nuestra querida hermana Elsa Argueta. Habíamos estado orando por ella. Fue llamado al descanso en esta semana. Y le pedimos a Dios que sea con sus familiares, con la querida hermana Elsa, Enid, Tapia y la hermana Rosita, Manuel y Patricia y todos los sobrinos y sobrinas que le quedan a la querida hermana Elsa. La hermana Elsa fue la que me dio estudios a mí cuando yo era chiquito, de nueve años, allá en el estado de Nueva York. Así que es una gran pérdida para nosotros. Descansa en el Señor. Tenemos en nuestros estudios aquí en Norman College al querido pastor Edison Enríquez. Pastor Enríquez, bienvenido. Muchas gracias, pastor Hidel. Estamos felices de estar aquí en los estudios de Norman Park. Ya hicimos una lección una vez allá en Surinam. Así mismo es. Y ahora tú has volado hasta aquí, los Estados Unidos, para hacer otra lección. Te agradezco. Así es, en los caminos de Dios. El querido pastor Edison Enríquez es el presidente de la obra en Surinam y es además el vicepresidente de la obra en Guayana francesa. Vamos a orar, pastor Edison, a ver si usted ora por todos los que siguen esta programación. Y vamos a tener una oración especial por la familia de la hermana Argueta, que está de duelo. Oremos al Señor. Eterno Padre que estás en el cielo, en esta hora venimos ante tu presencia para agradecerte por tus bendiciones, tus cuidados y por la oportunidad que nos das también de compartir tu palabra a través de este programa y que el mensaje, el estudio, sea de bendición para todos los que lo escuchan, lo ven y que pueda así tu palabra ser distribuida o recorrer diferentes lugares. Queremos también pedirte, Señor, de manera especial una bendición para los familiares de la hermana Elsa Argueta. Que tú seas, Señor, consolando todos los corazones de sus familiares. Sé con ellos y confórtales en tu gracia. Guíanos en el estudio de este momento con tu santo espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El primer subtítulo dice, una influencia negativa. Hay influencia positiva y hay influencia negativa. En el libro Mensajes para Jóvenes, dice que cada uno lleva como una atmósfera, una atmósfera cargada de influencia positiva o una atmósfera cargada de influencia negativa. ¿Cuál será la influencia que tú tienes? Vamos a ver en esta lección. Primera pregunta, ¿por qué una persona pierde su celo espiritual? A ver, Pastor Edison, cuando estudiamos las siete iglesias, en la primera iglesia dice que está en su primer amor. Cuando te enamoras así, sin ninguna reserva. Pero ahora dice aquí que una persona puede perder ese celo espiritual. ¿Por qué? Bien, justamente tenemos, de acuerdo a lo, siguiendo la secuencia de las iglesias, podemos ver como la iglesia o el creyente, al apartar sus ojos de Cristo y aceptar las propuestas de esa influencia externa del enemigo, ese celo espiritual se pierde. Y es justamente lo que nos dice el texto de Romanos 12.2. Dice, no os adapteis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena o la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Y ahí está el punto, mi querido Pastor. Las personas se adaptan, buscan adaptarse al mundo. Y nosotros, como creyentes, necesitamos es renovarnos constantemente en nuestra vida espiritual, unidos a Cristo Jesús. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno es concerniente a esa palabra, transformaos. Esa transformación es una metamorfosis. Una palabra que conocemos de biología, de cómo una oruga entra en su capullo y se convierte en una mariposa. Dios quiere que nosotros tengamos la experiencia del capullo, que haya esa transformación, un cambio de naturaleza. Y si no pasamos de convencido a convertido, entonces el mundo nos absorbe. Nos absorbe, así es, querido. El segundo comentario es la triste realidad de que la transformación al mundo es algo que ha sido demostrado en la ciencia. Cuando nosotros miramos a las familias, digamos, de China, que se mudan a Estados Unidos, ya la segunda generación se viste como los americanos, habla como los americanos, come como los americanos y tienen las mismas enfermedades de los americanos, norteamericanos, que no tenían esas enfermedades en China, pero las tienen aquí porque han adoptado el estilo de vida norteamericano. Y eso le pasa a los chinos, eso le pasa a los latinos, eso le pasa a toda la gente, pero eso no le puede pasar al cristiano. Así es. Tenemos que mantener nuestra peculiaridad en Cristo. Dice la segunda parte de la pregunta, ¿qué debe cambiar si desea consagrarse? Si se da cuenta la persona de que se está haciendo mundano, un mundano, una mundana, ¿qué es lo que debe hacer? Él debe identificar ese proceso en el que él se está adaptando y reconocerlo y apartarse rápidamente. Por eso dice el texto, ¿no? Decía, no os adaptéis a las formas de este mundo. Una vez que el creyente identifica o reconoce que está tomando el molde de esa influencia externa del mundo, se da el consejo que entonces la mente debe ser renovada, debe haber un trabajo interno y ese es el trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Y fue bueno lo que pasó con la iglesia de Éfeso que ya mencionamos, perdió el primer amor y el Señor le dio el consejo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Deben regresar a Cristo. Amén. Buscarle, orarle, leer de él, sus cartas de amor que ha escrito en los evangelios y compartir. Yo creo que tienen que salir de Egipto. Así es. Se dice que los israelitas salieron de Egipto pero no sacaron Egipto de sus corazones. Ellos sí salieron, lo que Egipto no salió de ellos. Y hay quien sale del mundo pero no permite que el mundo... Es decir, salen del mundo con el mundo todavía dentro. Y por eso se requiere la renovación, dice, de la mente. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿qué trampa tiende Satanás? La segunda pregunta, ¿qué trampa tiende Satanás al pueblo de Dios para perder su entusiasmo espiritual? Sí, tenemos aquí el ejemplo de Jesucristo, cómo Satanás le ofreció los reinos de este mundo. Lo llevó a un monte alto. Lo llevó al monte alto y le ofreció todos los reinos de este mundo a cambio de que él le adorara. Y eso es justamente lo que Satanás ofrece hoy para todos los creyentes. Él ofrece todos los atractivos y las riquezas que hay en el mundo. Yo me imagino que Satanás cogió el DVD del futuro y lo puso ahí para que viera toda la gloria, todos los lugares hermosos, el palacio de Luis XIV, que viera el Taj Mahal de India, que viera los lugares de los reyes, de los multibillonarios y todo esto te voy a dar. Pero no le enseñó el sufrimiento, no le enseñó el hambre, no le enseñó la enfermedad, el dolor, el abuso, el engaño, nada de eso. Dice, solo la gloria del mundo. Así es. Y que dice aquí, ¿cómo enfrentó Jesús ese ardit? Dice, o esa tentación. Sí, así mismo. El texto dice, Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es la única forma como nosotros también podemos vencer esas tentaciones y esas propuestas que hace el enemigo para nosotros los cristianos. Jesús habló del diablo y dijo que era un mentiroso. Era mentira que Él había recibido todo eso, que Él se lo podía dar a quien Él quisiese. Él no lo recibió, Él se lo robó a Adán. Él se lo robó, lo engañó. Y entonces ahora dice que se lo iba a dar a Cristo. Mentira, no le iba a dar nada. Era mentiroso y asesino desde el principio y el diablo nos engaña y el pecado nos engaña y el mundo nos hace, en inglés se dice un mirage, cuando vas al desierto y ves así un espejismo, un espejismo es lo que es la vida mundana con su engaño. Hay cantidad de personas que han tenido gran éxito en el mundo y terminan quitándose la vida o terminan en la adicción de las drogas o la adicción de la borrachera. Ya no saben qué hacer con su tiempo, qué hacer con su dinero, qué triste. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿qué sucede al perder fervor espiritual y amistarse con el mundo? Si uno se hace amigo del mundo, ¿qué pasa? La Biblia dice, los llama gente adúltera y nos convertimos, dice, en enemigos de Dios. A ver, ¿en qué sentido se vuelven adúlteros? Porque se hace una relación, la persona, la amistad con el mundo lo concibe ya como una relación y le somos infieles a nuestro Dios y al ser infieles entonces transgredimos ese mandamiento de no cometer adulterio. Le fallamos a nuestro Dios. Yo creo que se adultera el tiempo, dejan de guardar el sábado. Ah, es cierto. Adulteran su dinero, dejan de dar el diezmo y las ofrendas, dejan de ayudar a los demás. Yo creo que adulteran también su alimentación, comen comidas adulteradas, con carne, las bebidas adulteradas con alcohol y se vuelven enemigos de Dios y no solo enemigos de Dios, enemigos de la ley de Dios, de su carácter. ¿Cuándo somos amigos de Dios? A ver, si al apartarse de la ley nos volvemos enemigos de Dios, ¿cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? La Biblia habla de un personaje que fue amigo de Dios. A ver, cuéntenos, pastor. Sí, entonces, todo lo opuesto, ¿no? El amigo de Dios fue Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios y justamente Abraham recibió el llamado, dice, salir de Babilonia y él aceptó y él aceptó este llamado y fue justamente siguiendo en pos del llamado de Dios obedeciendo ese llamado de Dios, su palabra, sus mandamientos, finalmente Dios lo reconoce como su amigo y le dice, ahora he conocido que confías plenamente en mí y le hace el cambio de nombre y se le llama el padre de la fe y es llamado amigo de Dios por causa de la obediencia y la confianza plena en Dios. Entonces, nos convertimos en amigos de Dios al obedecer sus mandamientos, al aceptar su llamado, al seguirle fielmente en sus pisadas y bueno, aquí nos presenta el texto de Apocalipsis 12, 17 que está relacionado con el pueblo de Dios en el tiempo del fin y lo que nos muestra también que es un grande privilegio para nosotros de ser llamados amigos de Dios en la última generación, en el tiempo del fin. Dice, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo somos los amigos de Dios pero por causa de eso sufrimos entonces la persecución del dragón. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo lo conocemos como la inspiración divina, los escritos sagrados que se le reveló a la hermana Elena G. de Guay. El espíritu de profecía. El espíritu de profecía. Que testifica de Jesús. Exactamente. De una manera más amplia. Yo me doy cuenta uno como padre y que tengo hijas y si mis hijas tienen amigas pues son también amigas de mi esposa y mí. Nos gusta que tengan amigas y yo creo que Dios es igual. Si nos amistamos con Cristo Dios tiene un cariño especial para nosotros porque él ama a su hijo y él es el mediador entre nosotros y el padre. Mi hermano Edison yo leí esta nota y quiero que todos ustedes la lean también de esta tercera pregunta es muy impactante especialmente para nosotros que vivimos en un país donde el dinero no alcanza en una civilización moderna algunos dicen postmoderna dice el diablo le habla a su gente y les dice id emborrachad a los de cuidados a los poseedores de tierra y dinero emborrachad los dice que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo o la difusión de las verdades que aborrecemos corremos el riesgo en el mundo occidental en el mundo desarrollado y también en muchos países en pos de desarrollo porque ahí hay islas de riqueza de que el dinero nos enreda nos hace dar vueltas como el trompo y nos engaña y las propiedades y los negocios que no tenemos tiempo para orar no tenemos tiempo para leer la Biblia y no tenemos tiempo luego para testificar de Cristo y sabe que es lo próximo que viene perdemos el interés y nos volvemos negligentes y luego terminamos en una indiferencia que triste y no nos damos cuenta muy triste me hace acordar en este momento de la parábola de los terrenos y dice que la semilla que cayó entre los espinos justamente ya no creció no dio el fruto porque esos espinos que son las riquezas de este mundo ahogaron la semilla y bueno hay muchos ejemplos que podríamos considerar como el caso del siervo de Eliseo amó las riquezas y fue tras ese tras el premio de la riqueza pero como dice el apóstol Pablo en primera de Timoteos capítulo 6 versículos 8 al 10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males y muchos dice han caído en sus lazos de los cuales no se han podido soldar hay muchos que pasan de un país pobre a un país rico queriendo riquezas queriendo echar adelante su familia pero transigen con la ley de Dios no son fieles en la observancia del sábado luego en la dieta no son fiel y poco a poco se van enfriando se van haciendo tibios tibios y el diablo dice no tienes que ser frío quédate así medio tibio y me puedes ayudar mucho más nos convertimos entonces en una influencia negativa para los otros que están en la iglesia de Dios y otros que desean entrar dicen para qué entrar si son igual que nosotros así mismo es vamos a la cuarta pregunta bajo el subtítulo pérdida irreparable cómo se puede perder el amor del padre celestial cómo uno puede perder el amor el texto nos presenta dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él una vez más se nos presenta en un relacionamiento de amor si nosotros no aprendemos amar a Dios rápidamente vamos a ser conquistados por el mundo porque hay muchos atractivos y es justamente entonces donde muchos o la grande mayoría coloca sus afectos sus pasiones sus deseos sus ideales todos se centran en las cosas de este mundo y así Satanás conquista finalmente el corazón de ellos y la gente termina amando las cosas de este mundo y se pierde entonces ese amor hacia el padre celestial el gran rey Salomón que lo llegó a tener todo y lo probó todo y dijo que no había nada debajo del sol que él no deseara que lo obtuvo luego al final de haber tenido todo dice vanidad de vanidades pero cuando venimos a Cristo no nos sentimos que es algo de vanidad sino algo de necesidad para el alma mi alma tiene sed oh Dios sed de ti como el siervo brama por las aguas dice el salmista así debemos tener ese amor por Dios hace muchos años atrás décadas atrás yo estaba conversando con una hermana que ya descansa en paz la hermana Teresita Teresita Corti estábamos en el segundo piso era mucho mayor que yo y ella me da una lección de relaciones yo todavía estaba soltero y me dice Miridel uno tiene que enamorarse y tienes que enamorarte muchas veces y yo me quedé ahí pensando ¿cómo es eso que tienes que enamorarte muchas veces? uno debe enamorarse una vez dice no, no tienes que enamorarte muchas veces de la misma persona y cada esposo debe preguntarle a su esposa mi amor he ganado he ganado yo tu amor hoy he conquistado tu amor hoy te he demostrado que estoy enamorado de ti de nuevo y cito esto no solo para contribuir al mutuo entendimiento entre los esposos el esposo y la esposa sino también en nuestra relación con Cristo tenemos que enamorarnos de Cristo muchas veces y nos enamoramos de Él cuando leemos su palabra cuando le hablamos en el amor tiene que haber comunicación tienen que pasar tiempo las dos personas tienen que tener intereses comunes tienen que entenderse y nosotros debemos comprender a Dios porque Dios si nos comprende a nosotros amén así es dice otra parte aquí en la pregunta número 4 bajo la pérdida irreparable sin porvenir de Él que promueve la pérdida espiritual tenemos aquí la segunda parte del texto nos responde porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre sino del mundo y esto es lo que responde aquí sin provenir de Él son todos los deseos de la carne la codicia de los ojos y la soberbia de la vida esto no viene de nuestro Padre sino de nosotros mismos y esto promueve nuestra pérdida espiritual sustituye nuestro tiempo con Dios sustituye nuestro amor a Dios sustituye nuestro dinero por Dios y esa soberbia de la vida yo creo que se refiere al egoísmo somos egoístas de nacimiento y hay que romper ese egoísmo hay que crucificar ese yo luego hay quien lucha con la incredulidad dice la nota si el orgullo lo que tú has mencionado la codicia y dice que los ángeles como reaccionan los ángeles cuando nos ven así se contrista muy triste todo el cielo se llena de tristeza porque Dios ha hecho todo de su parte para redimirnos para rescatarnos Dios el Padre dice amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna pero aún así con todo dice nos dejó el Consolador el Espíritu Santo y mucho más dice ha hecho de todos sus ángeles ministros dice son llamas de fuego que están al servicio de Dios obrando para nuestra redención para nuestra salvación para protegernos de caer en el pecado pero muchas veces se experimenta eso se ve en las personas o en la grande mayoría también de creyentes esa lucha entre el bien el mal los deseos de la carne el interés hacia las cosas espirituales en ese conflicto cuando el conflicto cuando los deseos de la carne prevalecen en nosotros el cielo se siente muy triste los ángeles son contristados dice que se apartan de nosotros y de eso trata la nota vamos a la quinta pregunta que resultado fatal se sufrirá al amar al mundo y perder celo espiritual Jesús dijo que causará la pérdida del alma de que le sirve ganarse el mundo y perder la vida eterna se pierde el alma se pierde la vida eterna se pierde la dicha de poder estar con Dios nuestro creador se pierde la oportunidad de visitar el universo de estar con los hijos de Dios las hijas de Dios los ángeles se pierde todo todo muy triste la sexta pregunta dice que pidió el señor Jesús al padre en su oración de intercesión pastor Edison si Jesús y esta esta oración me gusta mucho porque nos da aliento y esperanza nosotros los cristianos para vivir confiados en Jesucristo cuando estamos en dificultades en problemas cuando nos sentimos solos en este mundo tenemos que mirar este capítulo 17 de San Juan es la oración de Jesús orando por sus discípulos y en esa oración estaban incluidos todos los creyentes todos los que habían de creer en Jesús y el ha orado para dice no ser quitados del mundo pero protegidos del mundo porque no somos de este mundo pero debemos estar aquí hasta que el retorne por segunda vez que producirá la santificación de sus seguidores el seguir la verdad dice santificalos en tu verdad porque tu palabra es verdad y Juan 14 6 dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida y en otra parte leemos también en los salmos tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad ese proceso de santificación que se comienza en nuestra vida cuando aceptamos a Jesucristo al recibir la justificación el perdón de los pecados es un crecimiento continuo continuo progresivo en el creyente y que se da como resultado de vivir en comunión con Dios como ya hemos señalado a través de la oración el estudio de su palabra el obedecer cada rayo de luz que recibimos de Dios esa oración de Cristo en San Juan 17 cuando yo la leo y leo estos textos que aparecen aquí dice no ruego que los quites del mundo no nos dice que debemos ser monjas o monjes apartados del mundo enteramente sin tener comunicación con ellos el Señor Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra de que bien me sirve la sal si no es para salar mi alimento separar así la sal totalmente de la comida que ingerimos es para ser mezclado y nosotros debemos mezclarnos con el deseo de ganar almas para Cristo testificar ser luz no ponerla debajo de una cama y dice aquí la última parte de la nota él quiere que seamos perfectos pónganle una línea subrayenlo miren aquí está mi lección yo lo subrayo yo estudio la lección varias veces dice que seamos perfectos de carácter para que ningún desvío nuestra ocasión deformidad moral en los demás aquí vemos el efecto de la influencia si pastor tenemos lo que vimos al principio la influencia positiva la influencia negativa que ejercemos como cristianos y que bonito es cuando nosotros como cristianos podemos influir en otras personas cuando los otros nos miran o se sienten admirados del comportamiento el testimonio que se da y la gente es atraída a Jesús amén eso es maravilloso muy satisfactorio tener esas experiencias puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y con eso llegamos a la séptima pregunta llamados a ser victoriosos que imparte victoria sobre el mundo nuestra fe nuestra fe la fe dice y esto es lo que ha vencido al mundo nuestra fe hemos hablado de Abraham al principio dice Abraham fue llamado el padre de la fe y nuestra fe tiene que crecer crecer hasta que llegue como está presentada en el libro de Apocalipsis dice el resultado del pueblo que ha aceptado el mensaje del tercer ángel termina con un pueblo que tiene dice la fe de Jesús cuando comenzamos a creer en Jesús tenemos fe en Jesús pero a medida que experimentamos y crecemos unidos a Cristo el resultado será que vamos a tener la fe de Jesús lo que significa que es una fe incólume una fe que permanece fiel hasta alcanzar el objetivo es inquebrantable esa fe Jesús murió allá en la cruz del Calvario firme fiel aunque por un momento podríamos decir que el dudó cuando dijo padre Dios mío Dios mío porque me has desamparado pero su oración en la cruz del Calvario la terminó diciendo padre en tus manos encomiendo mi espíritu lo que expresaba el mayor grado de confianza de Jesús en el padre y esa será la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin necesitamos tener esa fe que puede ser dice como un grano de mostaza pero que puede crecer también si mi hermano lo que imparte la victoria sobre el mundo es la fe y dice aquí porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo esa fe es necesaria para el nuevo nacimiento dice San Pablo cada día muero él estaba diciendo que cada día él nacía de nuevo moría y nacía de nuevo tenía esa experiencia del capucho a ver les voy a dar una tarea que se puedan medir las señales vitales espirituales cuando tú vas al médico te examina un enfermero una enfermera o el mismo médico te va a medir la temperatura la temperatura del alma es el diezmo si tú no estás dando diezmo ofrenda estás mal luego te chequea las señales vitales el pulso el pulso te chequea la respiración y te mide la presión esos tres son símbolos del secreto de la santificación del celo con Dios que son tres cosas leer la Biblia todos los días hay que leer la Biblia número dos orar todos los días hay que orar y tres testificar todos los días hay que testificar si ustedes hacen esas tres cosas unidas con dar nuestras ofrendas y diezmos al Señor que es lo que ayuda a crucificar el egoísmo que tenemos entonces estamos vivos en Cristo Jesús bendito sea su nombre pastor Edison para terminar algún último consejo para todos los que estudian la lección que está bajo este título celo contra mundanalidad claro por supuesto dirigimos un llamado a todos nuestros hermanos amigos que siguen el programa de la escuela sabática que coloquemos nuestros ojos en Jesús que no perdamos el foco de la prioridad que es tener la vida espiritual esa vida espiritual debe mantenerse viva a través de nuestro relacionamiento con Jesús acudamos a Jesús el testigo fiel como está presentado en la iglesia de la odisea vayamos a él y compremos ese colirio celestial ese oro refinado en fuego y esas vestiduras blancas y a él podemos acudir dice y comprar sin dinero amén oremos amantísimo Padre venimos a ti en el nombre de Jesús indignos somos Señor tú perdona nuestros errores nuestros pecados extiende tu mano de sanidad a todos los enfermos que te aman y te siguen Señor te imploramos en especial por la familia de la hermana Elsa Argueta que tú llamaste al descanso ayuda a sus familiares consuélalos y permítenos Señor ser fieles al llamado que tú nos has hecho apártanos de la mundanalidad y danos el celo de Cristo porque te lo pedimos en el nombre de Jesús amén pues mi querido Pastor Edison te doy las gracias por habernos acompañado en este programa y lleva nuestros saludos a Surinama tu querida esposa Elizabeth a los niños y toda la hermandad allá por supuesto con mucho gusto los llevaremos y muchas gracias por la invitación Pastor Idel estamos felices también de estar aquí y compartir el estudio de la palabra de Dios con todos nuestros hermanos queremos agradecer también a nuestro anciano a su hermano Gary a Jocum la hermana Lorena a Jocum y todos aquellos que nos ayudan a reproducir y compartir esta programación que sea de estímulo en su desarrollo espiritual para el servicio y la gloria de Cristo desde Norman College aquí en los Estados Unidos les deseamos un feliz sábado nos vemos la semana entrante si Dios quiere